Deje la lectura y sepa que eres prepararme para ir a gobernar mi insula. Doy gracias al cielo, Sancho amigo, de que antes de que yo haya encontrado mi fortuna, tú hayas topado con la tuya. Tú que para mí eres un ignorante, sin más ni más, te ves gobernador. Te digo esto para que no creas que lo mereces, sino que la providencia dispone así las cosas. Ven, quiero aconsejarte. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio, no podrás equivocarte. Lo segundo, procura conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte, saldrá el no hincharte, como la rana que quiso igualarse con el buey. Sí, recuerda que guardaste puercos en tu tierra. Sí, pero eso fue cuando yo era muchacho, porque después guardé gansos. ¿Pero qué importa eso? No todos los que gobiernan tienen sangre de reyes. Eso es verdad. Por lo cual, debes ejercer el cargo con prudencia, para que nadie murmure de ti. No te avergüences de decir que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde, virtuoso, que pecador soberbio. Si llevas a tu mujer a la ínsula, desbástala de su natural rudeza, porque todo lo que suele ganar un gobernador discreto, suele perderlo una mujer rústica y tonta. Procura descubrir la verdad entre las promesas del rico y entre las lágrimas del pobre. Sé justo, pero muéstrate piadoso, porque aunque la justicia y la clemencia valen lo mismo, más resplandece a nuestro ver la misericordia que la justicia. ¿Quién, oyendo a don Quijote, no le tendría porjuicioso y bien intencionado? Ya hemos visto que sólo disparataba en el tema de la caballería andante, pero en todo lo demás tenía claro entendimiento. Sé limpio, hijo, y ponte bien la ropa, que el vestido descompuesto indica un ánimo desaliñado. Si puedes vestir a seis pajes, viste a tres y a otros tres pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para la tierra. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, come y cena poco, que la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que demasiado vino ni guarda secreto ni cumple palabra. No más que sadoscarrillos, ni eructes delante de nadie, y no mezcles en tus charlas tantos refranes como sueles. Los refranes son sentencias breves, y muchas veces los traes tan por los pelos, que más parecen disparates que sentencias. Eso solo Dios lo puede remediar, porque sé más refranes que un libro. Pero yo procuraré decir los que más convengan, que en casa llena pronto seguís a la cena, y quien destaja no baraja, y a salvo está el que repica, y el dar y el tener sesos a menester. Te digo que ahorres refranes y en un instante has dicho mil. Mira, Sancho, bien está un refrán traído a propósito, pero vale ensartarlos a troche y moche. Cuando montes a caballo, no te eches hacia atrás, ni lleves las piernas tiesas, ni tampoco vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio. Que el andar a caballo a unos hace caballeros, a otros caballerizos. Pues a merced me ha dicho cosas buenas, pero ¿de qué me servirán si de ninguna me acuerdo? Démelas por escrito, para que me las lean en mi ínsula y no las olvide. Ah, pecador de mí, que mal parecen los gobernadores el no saber leer ni escribir. Pero sé firmar, pues aprendí a hacer unas letras que dicen que pone mi nombre, y con eso es bastante, que siendo yo gobernador, que es más que ser alcalde, el que venga por lana saldrá trasquilado, que tanto vales cuanto tienes. Maldito sea, Sancho, sesenta mil satanases te lleven a ti y a tus refranes. ¿Dónde los encuentras, ignorante? ¿Cómo los aplicas, mentecato? Que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cabase. Por Dios, señor, que a vuestra merced se queja de bien poca cosa. ¿Por qué se enfada de que yo me sirva de mis refranes si no tengo otros bienes? Y ahora recuerdo más refranes que venían aquí pintiparados, pero no se los diré, que al buen callar llaman Sancho. Ese no eres tú, porque no solo no eres buen callar, sino mal hablar y mal porfiar. Más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. Y no digo más. Eso no, Sancho, que el necio ni en su casa ni en la ajena sabe nada. Si gobiernas mal, tuya será la culpa y mía la vergüenza, pues darás con la ínsula patas arriba, cosa que yo podría evitar descubriendo al duque quién eres, diciéndole que esta gorda personilla no es más que un costal lleno de refranes y malicias. Señor, si yo no soy bueno para gobernar, desde ahora lo dejo, que más quiero un trocito de mi alma que a todo mi cuerpo. Y así, me sustentaré mejor Sancho, a secas, con pan y cebolla, que gobernador con perdices y capones. Y más, que mientras se duerme, son iguales los poderosos y los pobrecitos. Y sepa que solo vuestra merced me ha metido en esto de gobernar. Pero si piensa que por ello me va a llevar el diablo, prefiero ir Sancho al cielo que gobernador al infierno. Por Dios, Sancho, que por estas solas razones que has dicho mereces ser gobernador de mil ínsulas.